Hoy hemos querido hacer una reflexión sobre el repago farmacéutico porque realmente pensamos que hay alternativas, se puede plantear de otra manera. Creemos que no necesariamente hay que aplicar las cosas como llegan desde Madrid. El gobierno vasco ha elegido el día 1 de julio, no se sabe muy bien por qué, hace un año que está demorando esta decisión, ahora la toma, pensamos que se podría hacer otra cosa y de hecho le vamos a plantear una segunda oportunidad porque en el Parlamento de Vitoria vamos a presentar una propuesta no de ley para que se haga primero una reflexión sobre si es necesario o no este repago y en el caso de que se imponga que otras medidas compensatorias como por ejemplo un fondo de compensación se pueden crear para poder paliar las consecuencias del repago y luego por otra parte dar una protección jurídica a estas medidas, darles un marco legal y poder evitar la merma de los derechos de la ciudadanía vasca que creen que cada vez va a menos sus prestaciones en el sector público y que van a más el desarrollo de la sanidad privada. Entonces vemos esta merma de derechos, pensamos que se pueden hacer cosas, queremos hacer cosas y le proponemos al gobierno vasco, al gobierno de Ñigurcullu que sea valiente, que acuerde con el resto de las fuerzas, que tiene nuestro apoyo si quiere transitar esta vía y que pensamos que hay posibilidades de hacer cosas antes de que se plantee, primero por esta propuesta no de ley y luego aplicando las medidas que vayamos desarrollando por medio de esta medida jurídica.